Vamos a resolver un problema muy sencillito, de tantos porcientos, en el que se pide que una dosis, nos habla de una dosis de un medicamento que ha cambiado de 0,3 mililitros a 0,5 mililitros. Y se pide que demos el porcentaje de variación, de aumento en este caso. Vale, entonces lo que vamos a hacer es primero calcular la variación. Primero calculamos la variación en la dosis. Entonces la variación es 0,5 menos 0,3. Estos son 0,2 mililitros. Segundo. Calculamos ahora la tasa de variación, que es el tanto porciento que nos piden. Calculamos la tasa de variación. Estos conceptos os tienen que ir quedando claros a medida que vayamos profundizando en el tema. La tasa de variación es... La tasa de variación se define como la variación que hemos calculado, el cociente entre la variación y la dosis inicial. Bueno, entonces, como la variación es de 0,2 mililitros y la dosis inicial es de 0,3 mililitros, pues tenemos 0,2 dividido entre 0,3, que es lo mismo que 2 tercios. Y 2 tercios es aproximadamente 0,67. Es decir, en tanto porciento, es un 67% de tasa de variación. Hablamos de tasa de variación. Repito una vez más cuando nos referimos al tanto porciento de aumento. Es la tasa de variación, es la tasa de variación, relativa siempre a la cantidad inicial. O sea, que es la variación absoluta que hemos contabilizado, dividido entre la dosis inicial. Y esto es la tasa de variación. Tanto porciento de aumento en este caso. Un comentario. Habitualmente definimos la variación como la variación en valor absoluto. Es decir, que aunque nos diese negativo, pues quitaríamos el signo menos y lo daríamos positivo. Por otra parte, ya entendemos si es un aumento o una disminución, porque en cada uno de los casos resulta evidente. Bueno, pues hasta la próxima y espero que haya sido de interés este vídeo aclaratorio sobre estos conceptos. Gracias.